¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a hablar en este vídeo, voy a hablar de la princesa Leonor y de cómo a la madre, en este caso a la reina Leticia, no le gusta nada las amistades que hace su hija. No sé si por qué la tiene que tener en una burbuja realmente al final, que conozca a chicos, a chicas, amigos, amigas, a novios, que yo creo que ya lleva tiempo que podría tener novios, tiene 18 años, quien más, quien menos, los que me estáis viendo, habréis empezado relaciones incluso antes, ¿no? Con lo cual entiendo que ya iba siendo hora. Oye, que quiere ir a Nueva York a visitar a su amigo brasileño. Bueno, ¿qué hay de malo, no? Ella es bastante mayorcita, primero es adulta, hay que reconocer y hay que recordar que, bueno, aunque viva en casa de sus padres, aunque ahora esté estudiando en Zaragoza, pero realmente creo que es mayorcita para tomar sus propias decisiones y no creo que nadie tenga que impedirle hacer su vida más allá de, bueno, de lo que no sean excesos y locuras, ¿no? Que no es el caso porque la princesa Leonor sí que es verdad que, bueno, tanto ella como la infanta Sofía creo que han sido educadas, creo que de una forma demasiado estricta, pero que, bueno, son dos niñas muy buenas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a hablar un poco de esto y es que parece ser que está pasando unos días en Nueva York, en Manhattan, para ver a este chico que presuntamente sería su novio, así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y como decía, ¿quién no ha tenido un novio, una novia de joven y a lo mejor vuestros padres pues no lo veían bien, no tenéis la edad, no sé qué, no sé cuánto? Es verdad que ella tiene más trabas en la futura reina de España, nada más y nada menos, y como princesa pues se le exige de coro, ¿no? De coro en todo, en toda su vida, que vaya al cine y se compre las palomitas sin caramelo, bueno, era por meter un poco de broma y todas estas cositas, pero no, yo creo que tiene su edad y la chica pues, bueno, habrá experimentado unos cambios en su físico que querrá tener un poco de alegría para el cuerpo, ¿no? O sea, ya con esto no estoy diciendo nada, pero lo estoy diciendo todo, ¿no? Creo, creo. Bueno, si os fijáis, el mundo trata desde la otra crónica esta noticia, no solamente medio sensacionalista, ha intentado, a ver si me encontraba algo interesante que pudiéramos hablar, que además es reciente, desde el día de ayer, si no recuerdo mal la noticia, sí, desde el día de ayer, Leonor Sola en Nueva York, así es su amigo Gabriel Giacomelli, el joven al que conoció en el internado y vive ahora en Manhattan. Es decir que siguen manteniendo relación después de haberla conocido en el internado de Gales hace ya algunos años, un año, dos años, tres años, no sé, creo, hasta tres años puede que lo haya conocido, hasta tres años, ¿no? Este año está en la instrucción, se llevó dos años en Gales, quiero recordar, creo que eran dos, con lo cual prácticamente entre dos y tres años lo conoció y fijaros que desde los 16 ya sigue manteniendo contacto con este chico, pese a que, bueno, están ahora mismo en dos puntos muy lejanos en el mapa geográfico, ¿no? En su primer viaje en solitario, la princesa Leonor ha decidido cruzar el Atlántico para ir a Nueva York, donde es probable que visita a un amigo muy especial, se trata de Gabriel Giacomelli, un apuesto brasileño, un año mayor que la heredera al trono, a quien conoció durante su estudio en el internado Atlantic de Gales. Congeniaron también desde el primer momento que el joven viajó con la familia real en la Semana Santa de 2022 a tenor de unas imágenes exclusivas de Telecinco. Hay que recordar que se supone que este tal brasileño Gabriel fue novio de ella, al menos durante un tiempo, se dice que incluso sigue con él, ¿vale? Yo solamente os transmito lo que hay ahora mismo, me imagino que con el paso del tiempo si se le sigue capturando, oye, cenando, comiendo, visitando, yo qué sé, el cine, restaurantes y demás o discotecas, entenderemos que habrá algo entre ellos, ¿no? Pero por ahora lo que hay son solo rumores, no hay nada confirmado. Además, la revista Hola se hizo eco de la asistencia de Gabriel al 70, cumpleaños de Paloma Roca Solano, madre de la reina Leticia. Eso sí, Hola, la misma revista que ha desvelado el viaje de la princesa y su posible reencuentro con Giacomelli, asegura de fuentes de toda solvencia y tajantemente que Leonor ni mantiene ni ha mantenido una relación sentimental con este compañero. ¿Vale? En un principio, fuente cercana a la casa real, dicen que no ha sido su novio. Por eso digo que no hay nada confirmado, que son solo rumores y que, bueno, será al final del tiempo el que nos diga. Si quedan permanentemente y van aquí y allí, pues evidentemente habrá algo. Si no, pues no tiene por qué. Bueno, desde que empezaron a surgir los rumores y cotillos sobre el supuesto primer enamoramiento de Leonor, la princesa internacional siguió con más hingo su vida privada. La revista alemana Bunti fue la primera en arrojar los primeros datos sobre la vida de Gabriel. Hasta ahora se sabe que su familia es originaria de Sao Paulo, Brasil, aunque han pasado más de media vida en la ciudad de los rascasielos. Bueno, el padre de Gabriel, como GAP, como se le llama cariñosamente, es Drausio, un ejecutivo vinculado a Deutsche Bank Securities en Nueva York y Fernanda Almeida, su progenitora, ejerce como directiva, bueno, una empresa muy importante, una firma de marketing y comunicación especializada en publicidad, consultoras, medios digitales y promoción de ventas. Si os fijáis, no es que se haya, no es que le hayan empujado a que tuviera una relación con un chico de una familia de bien, muy acomodada y tal, no. O de alta sociedad. Es que el internado es para personas así, que puedan costeárselo, con lo cual no era difícil que la princesa Leonor se pudiera fijar en alguien de clase social alta, ¿no? No de realeza, pero sí de clase social alta. Evidentemente, los que están allí, pues, tienen que tener un poderío económico para poder estar en ese internado, uno de los más importantes, ya no solo del país, sino del mundo. Los Giacomelli pertenecen a la élite de la finanza de Wall Street, o sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? Y viven en una de las zonas más elitistas de Manhattan, donde se codean con la aristocracia del dinero. Debido a su elevada posición económica, Gabriel estudió en alguna de las mejores escuelas con el Polipred de Brooklyn, donde han estudiado el diplomático Henry Van Dyck Jr., el inventor y tesorero George Washington Jr., o Eric Olsen, jugador de fútbol americano. Justamente Giancomeli se unió al equipo de esta disciplina del centro de estudio, donde lució el dorsal número 53, también practica el lacrosse, bueno, otro deporte que se lleva mucho en Estados Unidos. Al parecer, Gabriela tiene intención de finalizar sus estudios de arte en Nueva York, donde se ubican algunos de los museos más importantes del mundo, como el Meteopolitán o el MOMA. Es normal que en los numerosos viajes que realice, prioricen su agenda de las visitas relacionadas con la historia del país. Y bueno, esto sería todo, ¿no? Realmente no hay nada confirmado entre ellos, en una relación de amistad, yo sé que puede existir una amistad entre un hombre y una mujer, con lo cual no hay por qué echar las campanas al vuelo de que es su novio. Ya se lleva rumoreando desde hace mucho tiempo, ¿puede un hombre y una mujer ser amigos y no tener nada más? Por supuestísimo que sí, claro que sí. Pero bueno, que haya algo más, el tiempo lo dirá. Evidentemente, si cada vacaciones, cada puente que tienen o lo que sea, van a coincidir y se ven, pues sí que los rumores irán creciendo, como es lógico, ¿no? Pero en un principio parece ser que todo está tranquilo, que son amigos, que en teoría por el entorno se ha desmentido, cercano a la Princesa del Honor se ha desmentido de que haya algo más. Así que bueno, esto es lo que os puedo contar por ahora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.